El cuerpo de un bailarín lo recuerda todo. Cuando aprende algo se queda para toda la vida, pero antes hay que llegar a ser bailarín. Es posible que seáis los grandes divos de Harlem o que tengáis la mejor colección de tutús de este país, pero me da igual. Yo no tengo tiempo para los divos. Si queréis aprender a bailar es preciso trabajar hasta gastar las mañas. Yo no tengo mañas. Tenéis muchos sueños, buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar con sudor. Quiero veros sudar. Y cuanto mejor lo hagáis más os voy a pedir que trabajéis y sudéis. Así que si aún no habéis tenido que luchar por nada en la vida, calzaos los guantes y preparaos para el primer asalto. Buenas noches. Se indujo a muchos jóvenes de toda una generación a querer ser bailarines, a querer expresar con sus cuerpos emociones y sentimientos. Y de eso saben mucho nuestros próximos invitados. Llegados desde Costa Rica y desde México y bailando aquí en Ourense, en el magnífico entorno del claustro de San Francisco, ellos nos contarán qué es la creatividad, cómo es su proceso creativo y sobre todo qué significa la lanza. Buenas noches y bienvenidos a Propiedad Creativa. Bueno, para mí la danza es como mi estandarte para pararme frente al mundo. Es como mi discurso ante cualquier situación que ocurre en la vida, tanto desde lo personal hasta cualquier contexto político, universal que existe. Es un poco eso, es mi estandarte, es cómo me defiendo, cómo hablo, desde dónde actúo y quién soy yo aquí. Bueno, para mí la danza es la forma de expresarme igual ante el mundo, ante mi sociedad, ante otras sociedades. Es la forma que encuentro para comunicar mis ideas, mis sentimientos, mis emociones, mis posturas, políticas, sociales, artísticas, estéticas. La danza es la expresión del espíritu a través del cuerpo humano. Mis pies son un mapa de mi vida, mi vida y mi profesión. Debe tener un contenido claro y concreto y debe conmover al público, debe tener una temática universal para que el interlocutor se sienta tocado, se sienta sensibilizado por ese mensaje, por ese contenido y podamos sentir que formamos parte de ello, de ese mensaje que nos están transmitiendo o de esa idea, de esa atmósfera que se crea en la escena. Yo creo que todo se puede contar a través de la danza. Creo que la dificultad entra al momento de tú poder crear tu discurso, cómo quieres crearlo tú, desde tu punto personal, después pensar en las personas que van a escuchar ese discurso, que puede ser por el mundo o puede ser simplemente la persona que está cruzando la calle de ti. Es como pensar en todas esas maneras de cómo hacer mi discurso certero, funcional y que para mí sea algo honesto. Y bueno, ya viene todo, después viene cómo la gente lo toma también. Tu discurso puede tener como muchísimas formas de ser comprendido, incluso muy diferente a lo que tú pensabas. Creo que la dificultad viene ahí, en cómo armar tu discurso, en cómo armar tu propuesta de movimiento, tu lenguaje, tu propio lenguaje y cómo se lo muestras a otro. Es un poco ir armando la comunicación entre tú y el otro todo el tiempo y de eso ir aprendiendo poco a poco. No necesariamente la danza debe ir de la mano con la música, pero la danza recurre a muchos recursos expresivos y la mayoría de las veces es acompañada por la música, pero el silencio también es música. Así es que no necesariamente la danza debe ir acompañada por sonoridades o tonalidades. El silencio y la pausa también forman parte de la musicalidad. Y yo, bueno, a lo largo de mi carrera artística profesional me he dado cuenta que quizá a veces no es tan importante el mensaje que estás comunicando. Sí es importante, pero creo que cada quien lo recibe de diferente forma. Entonces yo he encontrado en mi trabajo como creador que muchas veces es el gozo estético o lo que la gente va a percibir de lo que estás mostrando, lo importante, más allá de lo que tú estés empeñado en decir, porque muchas veces lo que tú dices no es lo que el público recibe. Entonces creo que es eso muchas veces, el gozo estético, el gozo de estar observando cuerpos en movimiento, cuerpos moviendo el espacio, haciendo coreografía. Todos los aspectos, las disciplinas artísticas son creativas y la danza específicamente, tanto en la interpretación, en la ejecución como en la composición coreográfica, así como en la enseñanza, uno de los elementos primordiales es la creatividad. Debe estar siempre presente. Pues es en todas las artes, es como de ahí de donde surge y nace todo, de ese momento creativo, de esa chispa creativa que le da al artista para comenzar a crear algún concepto, algún discurso estético de movimiento o de lenguaje. Entonces es muy importante. Creo que todos somos creativos en ciertos niveles y la creatividad es algo que se practica y que va creciendo con el tiempo. Sí, es justo eso. Pueden hacer desde una semilla muy pequeña, una imagen, una frase, algo que hemos escuchado, olido, visto en algún color y pues darle esa continuidad de que surge, pues poder como estar en eso y seguir adelante y desarrollarlo hasta que llegue algo que nos complete a nosotros. Las coreografías surgen de diferentes maneras. Muchas, algunos momentos surgen a partir de una idea, a partir de una imagen, a partir de una motivación externa o a partir de la espontaneidad. No tenemos una receta para crear y todas las motivaciones y todas las vivencias funcionan como punto de partida, como metodología descriptiva para poder crear una obra dancística. Cada proceso creativo y artístico es diferente del anterior y del que sigue. Entonces, en mi experiencia, yo me agarro mucho de las imágenes, imágenes cinematográficas, imágenes de la vida cotidiana y a partir de la imagen es que desarrolla una idea, un concepto y es eso. Entonces, creo que el primer nivel es la imagen y de ahí se va construyendo todo. Después de tener como el concepto claro, la idea, o no tan claro, pero como un bosquejo de lo que me gustaría hacer, es que viene la propuesta de movimiento, la propuesta coreográfica. Entonces, son como capas, ir como escalando o desmembrando capas para ir logrando los objetivos que te planteas durante el proceso creativo. Sí, es un poco como cada vez renacer, cada vez volver a nacer. Es como ser fresco de nuevo. Un proceso creativo es muy diferente al otro. Y, por ejemplo, a mí me gusta retarme un poco. A mí, yo soy muy musical. Me gusta siempre ir con la música a la par, siempre hacer trabajos que vayan de la mano. Y a veces está bueno retarse y decir, bueno, ahora voy a trabajar con el silencio. Quitarme como ese elemento que a mí me ha funcionado tanto. O sea, es buscar retos, es renacer cada vez, es sentirte fresco, salir un poco de la zona de confort, aunque todos tengamos como una línea que siempre seguimos porque está ahí adentro. Pero es eso. Es como, es tan diferente uno de otro y puede ser tan difícil o tan sencillo como tu búsqueda. Que siempre hay un, al ser la danza, una manifestación abstracta, el público siente que no entiende lo que está viendo. Sin embargo, le atrae la fisicalidad, le atrae el movimiento, le atrae las trayectorias en el espacio que crean los cuerpos. Sin embargo, tiene muchísimas diferentes interpretaciones y quizá eso es lo que confunde un poco al público. Pero tiene muchísima atracción y la danza en Costa Rica tiene mucho público. Que todas las personas que tenemos un cuerpo, el cuerpo está hecho para moverse y todos tenemos posibilidades de llegar a potenciar la danza en nuestros cuerpos. Y me parece interesante, importante y necesario que desde las edades tempranas podamos tener relaciones con las disciplinas artísticas para poder rescatar talentos, para poder potenciar las disciplinas artísticas y sobre todo para poder apreciar la danza, para poder apreciar la danza como salud. Creo que es un derecho humano. Hay muchos rasgos culturales que tienen que ver con nuestra manera de percibir nuestros cuerpos y creo que muchas veces las sociedades no te permiten ser tan expresivo. Pero hay que luchar por esa libertad expresiva que el cuerpo tiene desde la infancia y tratar de mantenerlo a lo largo de la formación y del estudio que tienen los niños y los jóvenes porque deberíamos tener siempre cuerpos expresivos. ¿Creen ustedes que saben mirar, que saben fijarse en los pequeños detalles que la naturaleza nos ofrece o son de los que van más bien corriendo y rápidos a través de paisajes naturales y no se dan cuenta de las pequeñas obras de arte que nos ofrece la piedra, el agua o la madera? Pues en eso lleva años fijándose en nuestro próximo invitado para quien la fotografía es su cuida. Como él dice, estoy casado con ella. Y ahora muestra el resultado de este trabajo en una exposición en la Sala Ángel Valente. Escuchen a Santi Barreiros y cómo se nota su pasión por saber ver y fijarse en esos detalles. La geografía do efémero es precisamente o que diría palabra, o efémero. Unha serie de situacións que se producen en o campo donde as plantas, as follas, os árboles, o paisaje en xeral, pois desaparece ou cambia, sobre todo cambia. Ese tránsito entre a floración, por ejemplo, a defloración, cuando xa caen as follas do outono, quería registrar de alguna forma esa parte que casi nadie ve, todo mundo asente, pero casi nadie ve. É un poquillo, un poco de homenaxe a este tipo de cousas que non lle damos moita importancia, pero están ahí, son asestacións, o final. Ahora mismo, como fai 45 anos, a pasión, e unha filosofía de vida. Eu, a verdad, estou casado coa fotografía, casado me refiero a xuntado de unha forma total. Non podo ver máis que a través da fotografía, porque é un medio de expresión que eu considero que acertei ou que tuve suerte de encontrálo. Outros son escritores, outros son pintores, están... Para mí, a fotografía é xusto o que tiña que facer para expresarme e para darlle a alguien algo a mí mismo e a xente. Há cambiado, evidentemente. Há cambiado de forma, de estrutura física, todo eso. Pero en sí, en genérico, é un pouco como a escritura. Hay moitas formas a hora de desenrolar a fotografía, pero a esencia, a esencia da... a materia prima fotográfica sigue existindo e é o mismo como a escritura. Por exemplo, hai moitos medios... Ahora, é un ordenador, antes era tal, antes era unha pluma de tinteiro, é dicir, sempre está aí a escritura, por aí en riba de or medios que se utilicen para ela. Nós temos agora os ordenadores, editamos con ordenadores, pero a esencia, tú sempre tes que caturar a foto, despois edita, la pereza é outra cousa. Entón, a fotografía ha cambiado, evidentemente, porque ahora todos, todos, sin xeral, somos fotógrafos. Falando de facer fotos. Despois, outra cousa é que logo as fotos reflexen o que exactamente queres tú ver ou tal, porque aí hai unha parte da técnica e da emoción que se non a sabes despois meter para diante ou transmitir, pois quedase nunha foto as que facemos todos con móvil, pois, pa min, moi bonita, dun peixe que comiches ou dunha posta de sol moi bonita e todo eso, pero vai máis alá, claro. Si tú eres creativo, significa que tes unha idea mental que podes desarrollála en cualquier tipo de medio, sea fotografía ou sea tal. Si non tens creatividade, podes ser moi bo técnico, moi bo artesán, pero o punto da creatividade é a imaginación da xente que a estende ou a sube un punto máis da parte artesana e iso é o que move o mundo. O sea, estamos en manos de creadores de todo tipo, desde publicitarios, hasta economistas, todo ten que ter unha parte creativa porque senón non vamos para adiante porque están os científicos que inda que teñan unha labora moi estudiada de conocimentos, os avances máis rápidos teñen unha parte de creatividade grande. Por exemplo, falando de fotografía, os drones que non se aplicaron a fotografía que iban para o exército, senamente de estudio militar casi sempre, acaban chegando a fotografía, pero alguén fixe unha aplicación creativa sobre o drone para fotografía ou para outro tipo de registros. Entón, ese que se le ocurriu, ese ten unha parte creativa sobre un uso supuestamente antes solo tecnolóxico ou económico ou militar. Eu creo que a fotografía é universal en un conceito xa de desenrolada. A ver, unha persona que está facendo un traballo comercial desde unha boda hasta un encargo para Iberia nunha xencia de publicidade, por exemplo, está utilizando a fotografía como base que lle vale. O xa que todo, toda é fotografía. Despois, a sociedade impónos ou tú imposte unha digamos unha especie de normativa para aplicar porque xe gusta a ti máis fotografiar helicópteros ou casas en todo onde dedicas a facer arquitectura. Pois son fotógrafos de arquitectura, pero no fondo tú primariamente eres fotógrafo e a partir de aí despois a sociedade ou tú va desencaixando na parte que lle corresponde a cada un. Claro, a mí gustaríame ser por exemplo de National Geographic. Entón, claro, iría mái a India, pagaríame 15 días na India un mes, daríame libertad absoluta e fotografía a India. Claro, pero teño que estar aquí. Non valdrei para máis ou non encaixei aí. Xa. non valdrei a India a India ¿Es Orense una ciudad de música? Sin duda. ¿Es Orense una ciudad con talento? Por supuesto. ¿Es Orense una ciudad con grandes dosis de creatividad? Pues claro que sí. Y en Orense sigue habiendo muchísimas bandas musicales emergentes que aún no han encontrado su espacio, que siguen buscando un público más fiel y que por eso se han agrupado en una asociación cultural y creativa. El objetivo, grabar un CD que saldrá a finales de este año, donde todas las bandas puedan demostrar su talento con uno o dos temas. Es una asociación abierta que sigue buscando nuevos socios. Si usted quiere participar, bien sea como músico, como creador de vídeo, como ilustrador de una carátula de CD, será bienvenido. Pero escuchen a estos chicos y seguro que luego tendrán ganas de participar. A ver, TVK nació con el propósito... éramos Roswell y Gorillas Apilas y dijimos, hay que hacer algo. Hay que juntarse y hacer cosas, que es nuestro reloj. Y entonces nos juntamos e hicimos cosas y como los fundadores somos músicos, el centro siempre va a ser la música. Pero bueno, dentro de la música, pues hay... si alguien quiere hacer un videoclip que es arte visual, pues para adentro. Si alguien quiere hacer una portada, para adentro. Si alguien quiere exponer unos cuadros en medio de un concierto, para adentro. Pero bueno, eso sí, la piedra angular es la música. El colectivo se llama Tabaca Records y lo que hacemos es dinamizar un poco la movida cultural de la ciudad. Entonces intentamos unas bandas que están empezando y que llevan poco tiempo, que algunas llevan más, para que graben un recopilatorio ahora en breves, que lo vamos a grabar en verano, y que podamos promover un poco toda esa cultura que nos sale aquí en Urense porque el ayuntamiento y tal no ayuda mucho. La idea es asociarnos entre los músicos independientes para montar un rollo ahí independiente, asesorarnos, producir nuestros trabajos los unos a los otros. Y el primer trabajito que queríamos hacer así era un recopilatorio con varias bandas de Urense, rollo como el que se hizo en el Usquiños, pero está de esta vez totalmente independiente. Pues un poco que no hacemos esto por pasta, sino que hacemos por el amor al arte y no hay ninguna empresa ni ninguna administración por el medio. Nos ayuda gente, la que quiere, el público es quien más nos ayuda, estando ahí en los bolos, comprando nuestros CDs, escuchando nuestra música, hablando boca a boca con la gente. O bueno, independiente de qué decir eso, más que nada, que no es mainstream, que no hay grandes empresas detrás, ni hay promotores, ni hay nada. Músicos que unos llevan un tema de redes sociales, otros son técnicos de sonido y graban, hacemos edición de vídeo un poco, pero entre nosotros. Es un rollo buscarnos las castañas por nuestra cuenta, los propios músicos, sin nadie más. Estamos empezando, hay gente que sabe, que le gusta, tenemos mucho tiempo libre y, joder, es una pena que con los trabajos que hay, los artistazos que hay en la ciudad, no se monte algo guay. Sobre todo gente joven, de entre 20 y 30 años, que estamos empezando, va un poco más dirigido a ese tal, porque en Orense hay muchas bandas, pero hay mucha gente consolidada, que ya tienen productores y tal, por detrás, por eso lo de independiente y emergente. Es gente que no nos conoce nadie, pero sí que hay muy buenos trabajos, y igual bandas que tienen 15 o 20 temas y no tienen ninguno grabado. Entonces lo que queríamos es eso, grabarnos y que empiecen a salir por ahí, porque creemos en lo que se hace aquí y vamos. El creativo es casi cualquier ser humano, no sé, coger algo, tener una interpretación subjetiva del mundo y primero recibir, tienes que recibir. Si no sabes escuchar, no estás atento a los detalles, no has creado arte, pero una vez que recibes es contar tu experiencia subjetiva, es expresarte cualquiera. Creativos somos cualquiera, no la creatividad, expresar tu experiencia subjetiva del mundo. Estamos montando un estudio de grabación en la de raza y se grabaría ahí. Cualquiera que quiera participar queda invitado, es montar una movida parecida al recopilatorio de Lusquiños con las bandas emergentes que hay en Orenche, pero queremos que aún participe más gente y vamos a asesorarlos en lo que haga falta, vamos a estar ahí para lo que haga falta y luego vamos a promocionarlo, vamos a hacer eventos, vamos a sacarlo por toda Galicia y a ver qué tal llevarlo para enseñar a festivales y a ver si alguno de los que salimos en el recopilatorio crece y por su cuenta esto es todo do it yourself, es por su cuenta a ver si gracias a nuestra ayuda de haberlos grabado y de haberlos llevado por ahí consiguen algo, es de lo que se trata. Claro, si no hay creatividad, hombre, si vas tú, te montas una banda y dices, bueno, pues voy a tocar estos cuatro acordes porque son los que llevan todas las cantinas que escuchas por la radio y le voy a meter esta letra que habla sobre una chica que me gustaba y no sé qué y haces, es otra mierda más, que ya lo escuchas 50 veces por la radio, ¿sabes? No es como reiterar lo mismo, en plan, haz lo que te salga. Ya huele. Claro, ya huele, ¿sabes? Se nota que no lo estás haciendo porque en realidad dices, voy a expresar lo que tengo dentro, si lo estás haciendo por estos cuatro acordes que van a vender, entonces meto estos cuatro acordes porque sé que a la gente le va a gustar. Y hasta aquí ha llegado Propiedad Creativa de esta semana. Esperamos que hayan disfrutado con su contenido y que les haya servido pues para que tengan ganas de ser más creativos, de que quieran jugar, de que quieran ser imaginativos. Ya saben, pueden probar con el propio cuerpo para expresarse, para disfrutar, para divertirse. Pueden intentar ser creativos componiendo una canción, tocando un instrumento y también cuando salen a pasear aprovechen y fíjense en la naturaleza y en los regalos que nos proporciona y háganse una fotografía. Y si no, sean creativos en cualquier faceta de su vida. Nosotros les seguiremos esperando aquí todos los jueves con la cita que hemos contraído en Teleminio. Mientras, cumplan con su parte del trato, imaginen, sueñen, juegan, diviértanse y disfruten de toda la creatividad que les ofrece la ciudad. Una vez más, hacemos nuestra la frase de Albert Einstein. La creatividad es contagiosa, así que, pásenla. ¡Suscríbete al canal!